El 3 de marzo se celebra el Día de la Empresa en la Comunidad Valenciana, una propuesta que surgió por parte de los empresarios y fue aceptada por la Generalitat con el objetivo de poner en valor la importancia de nuestras empresas. En esta misma línea, la de poner en valor su trabajo, han ido también las declaraciones del presidente de la COE, Antonio Garamendi, quien destaca el valor de las empresas en la sociedad y pide que no se demonice la figura de los empresarios ya que son quienes crean empleo y riqueza. Lo que pediría es un respeto y lo que sí creo que es importante y hay que poner en valor es que creo que hay que empezar a no demonizar a las empresas españolas, a no demonizar a los empresarios y empresarias de este país que son los que crean riqueza y que muchas veces también se está últimamente generando una especie de clima anti-empresa que yo creo que es auténticamente nefasto para el país. Garamendi ha resaltado la importancia de la confianza hacia los empresarios ya que considera que se ha creado un mensaje equivocado que puede generar desencuentros. Porque si algo es importante también para que este país funcione es una palabra que se llama confianza y la verdad es que yo creo que justamente a la gente que crea esa riqueza en el país, que crea empleo, que paga los impuestos, como últimamente se les está señalando con el dedo, yo creo sinceramente que es un mensaje totalmente erróneo y equivocado y yo creo que es el momento de que creo que las cosas se harían de orientar de otra manera. Tras estas declaraciones del presidente de la COE hemos querido salir a la calle para comprobar qué visión tienen los alicantinos de los empresarios. Crean riqueza, en fin, yo creo que sí. Si les va bien a ellos, pues nos va bien a nosotros, digo yo. O sea que sí. Que hay de todo como en todas partes. Ahora está muy revuelto el asunto, pero yo creo que hay de todo, habrá empresarios sanos y habrá empresarios ya bastante podridos, habrá de todo. Pues a mí el empresario siempre me parece bien, porque es el que da de comer al resto de los trabajadores y es el que arriesga su dinero y todo. Siempre que invierte dinero asume riesgos, la verdad, pero bueno, en fin, que no sé, te tiene que ir bien, tienes que tener suerte y que te vaya bien. Al empresario leña. Y encima mal visto, claro, pues como pasa con el de Zara, como pasa con el de Mercadona, que ganarán mucho, pero bueno, es su empresa. Hombre, lo que es una pena es que los autónomos, sobre todo, estén cargando con unas cargas impresionantes de impuestos, de todo, cuando realmente no debería de ser así. Hay muchas ayudas para muchas cosas y para las cosas importantes no se les da ayuda. Desde la COE piden que se cesen los ataques a los empresarios, ya que son aquellos quienes crean empleos y pagan impuestos, por lo que necesitan que se transmita una confianza, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria hacia su trabajo.